Cuando empieza a nevar Si se vino fuerte la nieve y hasta pingüinos salieron Cuando se te ve el aguinaldo Cuando les gusta tu coche Tu compañera del trabajo Cuando saca las botas navideñas Cuando cambias la letra Cuando te la aplican Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Cuando te escuchan cantar Cuando regresas de Estados Unidos Las pedas random Una vez en la vida, a ver Eso nomás pasó una vez en la vida A ver Cuando eres un meme Cuando la riegas en vivo Vamos a seguir cantando Cuando te encuentras a Don Ramón Ah, pero tú tienes los El encendido del árbol Cuando te crees Pitbull No me importa Que piensen lo que quieran Pero a mí Nadie me va a humillar en frente de todo el mundo Cuando hace frío Mi mamá con 17 grados Mi papá con 17 grados Los mecánicos en mi país La banda me acaban de traer este carro Y pues para empezar, güey Con el diagnóstico La cabeza chupó Los pistones, güey Pues dejaron de pistear La banda dejó de tocar Las juntas se separaron Los buzos se ahogaron Tu compa el servilleta Ya cobren la servilleta De ese p*** campesino Cuando haces un simulacro El antro de la horrerá Como cuando cierran la bodega Hoy tocó al lado de los lácteos Bodega ahorrera Dejó Taytan en acción Los vendedores en mi país Ustedes ya se la saben Desde la talla Barbie Hasta la talla Barney, papá Todas las tallas Chica, mediana, grande y matrimonial Forramos lavadoras O forramos licuadoras ¿Sí o no, chamaco? Es en caliente En corto, papá En corto Cuando te manda mensaje Tu abuelita Mi abuelita muriéndose de frío Yo Decoraciones chidas El compa de la combi Ex, y eres introvertida Yo con el señor de la combi Con mi amigo de la combi Ahí viene la parte puerca, señor Ojo Qué bonito Los golpes de la vida Yo ya estoy acostumbrado a recibir Los golpes que me da la vida Cuando te quieres lucir Cuando te ganas un premio Diga un número del 1 al 3 A mí siempre me ha gustado el 3 Se ganó con el 3 Tres p***ajos en la cara Cuando llevas a tu novia Las playas en mi país Yo dije que ven Ay Chico Los perros en mi país Miren gente Yo siempre paso por aquí Y hay un perro Que está Súper Miren Qué bonito Cuando hay fiesta en mi colonia Cuando no te dan el paso A lo que yo vine Fue a esto Cuando te quieres llevar un recuerdito ¿Qué estás haciendo? Pues ya ando de nieve Para allá para culiacá ¿Y eso? Pues allá no neva Como eras tonto ¿Este por qué? Pues no te vas a caer nada ahí Echazan este bule Pues sí es cierto Los papás mexicanos Buenos días Y que vivan los hombres Tráete unos heridos Tráete unos heridos Los gringos en Teotihuacán Estoy en Teotihuacán Teotihuacán Teotucanuca Estoy aquí Las polis en mi país Otra noche Otra noche sin tu vida Este loco Cuando sales en el Grinch Yerimuá La que trae los chacales Por detrás ¿Qué? Traca Se moja Los polis en mi colonia Jean-Claude Van Damme En Ganar O morir Cuando vas a ver a Pink Floyd Ey Ditcher Lleve un nota aquí Cuando vienes acompañado Cuando vienes acompañado Cuando sales con tu abuelito Si usted no reconoce Avise a sus familiares Que deben de pasar A pagar la cuenta del señor En el bar El Peluche Rojo Ya que debe 27 cervezas 4 tables Y 2 privadas Cuando te regalan rosas Cuando te fallan las clases de inglés Cuando te fallan las clases de inglés en el front Cuando quieres que te graben Te estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Cuando vas al billar Cuando vas a tu primer peda Mi primera chamba Me acuerdo el día Que de la chamba Yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya también Ay 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 Me rayó Mi dedito Mir Acá está el hielo Acá se le llegas al millón y tiktok Mire No me simpatizo Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN